Buscar cómo ayudar al medio ambiente sigue siendo, por fortuna, una fuente de inspiración para los investigadores. Pensando cómo mitigar el impacto negativo de las botellas de plástico que desechamos, crearon un compactador mecánico para construir ecoladrillos y de paso darle otro uso a estos envases. Las botellas y envases plásticos que son eliminados a cielo abierto pueden generar daños irreparables al medio ambiente. Por eso, un grupo de investigadores encontró la forma de producir ecoladrillos. Diseñamos el aparato para que funcionara de manera tal que permitiera ingresar al interior de la botella para generar la compactación de los residuos y también para que el proceso fuera mucho más rápido y eficiente que el método convencional. Este compactador mecánico de ecoladrillos se compone de dos elementos principales, el brazo mecánico que genera la fuerza hacia la parte inferior y un sistema de cabezas modulares con cuatro brazos que hacen posible la compactación. Le estamos quitando basura a los rellenos sanitarios, estamos permitiendo darle un nuevo uso a esos materiales que pueda beneficiar a la comunidad. Con la creación de este dispositivo, se intenta crear conciencia social sobre los usos que pueden brindar algunos de los residuos sólidos. Se miren los aspectos de peso, en dónde más pueden ser utilizados, qué otros fines se le puede dar y también que se analice cómo se pueden interactuar con estos ecoladrillos en diferentes ambientes, en diferentes medios. Finalmente se espera la integración de este prototipo con otras áreas del conocimiento como la ingeniería y la arquitectura para redimensionar su uso y facilitar la construcción de estructuras en diferentes escenarios de la ciudad.